¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, recién llegado. Recién llegado el Bautista Gargantini, con sensaciones de todo un poco. Nos pasó esta noche una noche única, una noche muy soñada, esperada, que sin duda la disfrutamos. La disfrutamos hasta que llegó el gol del Rojo a Villaneda. Independiente jugó un muy buen primer tiempo, presionándolo bien al equipo de Buenos Aires. Por momento Independiente parecía que convertir el primero, Rey, en un par de oportunidades, nos tapó el grito de gol. Pero llegó ese segundo tiempo donde increíblemente quedamos mal parados a la salida de una jugada que estaba en un rincón casi en el córner, en el córner del lado derecho, del lado izquierdo del área de Independiente. De ahí salió un rechazo del equipo de Rojo, quedamos muy mal parados, que son las cosas que tenemos que ver qué pasa. Que en el primer tiempo ya habíamos tenido un par de desajustes de eso, pero bueno, en el segundo tiempo no nos perdonó Independiente, no nos perdona la primera división. Con dos toques el equipo de Tebe se puso de cara a Marinelli y llegó el primero. Llegó el primero que fue un mazazo, del cual no lo pudimos recuperar. Después Independiente, para mi gusto, se desordenó del todo, se desordenó esa línea de fondo y era lógico. Terminamos el partido jugando con cuatro números nuevos, cuatro granteros. Yo creo que había un 4-9 y Rally tirando centro a la derecha, enganchando, y por el lado izquierdo más, también tratando de hacer llegar a pelota en forma aérea. Al área donde estaba Arce, Castro, Ramis, Asenjo, y ahí Independiente ya demostró que estaba bastante desordenado. Lo fue a buscar con más empuje que orden y juego. No merecía, por lo hecho, en el primer tiempo merecía la Lepra, al menos esta noche, sumar un punto. Lamentablemente, de local, algo siempre tenemos que sumar para poder engrosar el promedio. Y bueno, esta noche nos quedamos con las manos vacías. Punto a destacar, tenemos un buen arquero, Marinelli, muy buen arquero. En la línea de fondo se lo ve firme, por un momento se lo ve firme. El problema es cuando lo sacan a los costados a los centrales, a correr tanto a Maidana. También lo vimos Petrazo, el que más para mi gusto cumplió, cumplió Petrazo. Era el de los tres del fondo. Por fuera iba Maidana y por el otro lado iba Becasi. De los tres del fondo era Petrazo, quien por ahí apagaba mal los incendios con los cruces y su velocidad. Pero bueno, así lo planteó, así lo venía jugando de Paoli. Este partido ya en los ensayos, en la parte de la pretemporada, venía practicando esto. En la primera parte le salió de gran forma y creo que en el segundo tiempo, a los dos minutos, dos minutos, dos minutos treinta, nos pegó un piñazo independiente de Bahía Nea y no nos pudimos recuperar. Así que bueno, fue una noche hermosa para el hincha independiente. Lamentablemente no se pudo sumar, sumar al menos un punto. Como le decía, que es lo que tenemos que apuntar de local, tratar de sumar, si sumamos los tres sería ideal. Esta noche tampoco soñábamos con que íbamos a golear independiente de Bahía Nea. Tal vez que le podíamos llegar a ganar, tal vez empatar. Pero bueno, como se dio el partido, por ahí el rojo justifica en el segundo tiempo, después que no hace el gol, con el orden y la manera de defenderse con la pelota. Independiente de Bahía Nea se defendió muy bien con la pelota ante el desorden que tenía Independiente, ya en lo que ya no era una línea de cinco en el fondo. En algún momento el partido fue de cuatro, en algún momento se paraba Independiente más de cuatro, sumándolo a Becasi. Por un momento a la línea media se quedaba un poquito más y después permutaban, lo hacía más y el que se quedaba era Becasi. Y por ahí Independiente tenía cuatro en el medio. Le decía los puntos altos, me gustó mucho el mudo basque a la hora de manejar el balón, a la hora de darle la pausa o a la hora de acelerar. Mucho me gustó basque. En el medio campo napolitano también se destacó bastante, creo que lo condicionó mucho la tempranera amarilla que recibió, por eso fue uno de los cambios que realizó de Paoli. Lo bueno, me quedé tranquilo y contento que lo vi físicamente bien a Reale y a Arce, que esto es bueno. Más allá que Arce esta noche no pudo tocar muchas pelotas, no le quedaron muchas, pero está bien físicamente el paraguayo, creo que con el correr de los partidos, va a tener más chances de caer al arco rival. Así que bueno, al no volverse loco, esta noche lamentablemente arrancamos con derrota en la Copa de la Liga Profesional frente a una independiente avallanera que va a ser un rival importante, un rival que va a ser uno de los animadores de esta Copa sin duda. Ya el próximo martes ya hay revancha a las 17 horas, la lepra va al bosque para visitar al gimnasio de Riva de la Plata, el lobo ganó hoy día de visitante, ganó en Córdoba, en la cancha de talleres, llega muy animado el elenco de gimnasio, y bueno, ahí independiente tendrá que ir a recuperarse, plantarse en el bosque y ver ahora cuál es el planteo, creería que ahora más que nunca independiente va a jugar con un 5 en el fondo, creo que algo más ofensivo, y arriba volverá a repetir tal vez a Reale con Arce, que esperarán las oportunidades que le dé el partido. En esta categoría quedó demostrado, cuando tenés chance tenés que mandarla a guardar, la lepra por momentos la estuvo, no lo pudo hacer, no lo pudo hacer, el Rojo Avellanea no hizo un gol a los 2 minutos 30, a los 2 minutos 30, y a los 5 minutos volvió a cabecear Ábalos, y casi no marca el segundo, llegó dos veces, en 5 minutos independiente, en una no hizo el gol y en el otro zafamos. Bueno, después hubo otras contras independientes, que en una no salvó el palo, en otra Marinelli, cuando ya la lepra estaba muy, muy desordenada. Párrafo aparte para la gente, que colmó el estadio de hora temprana, fue una locura lo que se vivió en la adyacencia del estadio, y bueno, y como le decía el otro día, tenemos que acostumbrarnos a que esto es primera, cualquier ventajita que da la terminás pagando en tu barco, hoy independiente se equivocó, y echó por tierra todo lo bueno que hizo, en la primera parte, cuando recibió el golfo un masazo, que después no nos pudimos recuperar. Lo íbamos viendo que se iba quedando independiente, se iba desordenando, y bueno, llegaba al último tirando pelotazos de cualquier parte, para todos los tanques que había puesto en el área de Paoli, y lamentablemente en las que le quedó a los delanteros de la lepra, no pudieron resolver. Le quedaron dos claras a Petrazo, a la hora de cabecear, en una le pegó con el hombro, y en la otra cabeceó desviado, y después de alguna le quedaron ahí a Senjo, pero no fueron jugadas muy claras, ya no era claro lo independiente, sobre todo en los últimos 25 minutos. Gente, a seguir alentando la lepra, como toda la vida lo hemos hecho, tenemos revancha, va a ser el día martes, en La Plata, en la cancha de gimnasia, donde la lepra irá, por la recuperación, en esta copa, de la liga profesional. Abrazo de primera, que tengan un lindo fin de semana, nos reencontramos en cualquier momento, con otro video, de Bruce Azul, no olvides suscribirte, y darnos el me gusta, esta noche la lepra, se llevó el me gusta en el primer tiempo, y después se llevó el dedito para abajo, en el complemento. Abrazo grande, y arriba la lepra. Y arriba la lepra.